Música Hola gente linda, hoy vamos a un evento de Formula 1 en Long Beach, California Yo nunca he estado en uno, así que no sé qué esperar, pero estoy emocionada por ver cómo William reacciona con todos los carros y toda la locura que pasa Así que acompáñame a ver qué tal Música 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 Gracias.